Pacientes confirman pésimo estado del Hospital Clínico Universitario. Las personas consultadas comprenden la difícil tarea que deben afrontar los médicos para poder hacer el trabajo diario. Los hospitales aquí en Venezuela están caóticos. Los médicos, sé que los médicos aquí han tratado a mi hermano bien. Ellos han querido hacer todo lo posible por salvarle su vida. Y yo tengo fe que se va a salvar. Todo lo posible es que mi hermano ayer, después de la operación, lo pasa de terapia a una habitación que no tenía oxígeno. Y puede ser oxígeno, me mando un paro respiratorio. Y de aquí, todos los días yo veo cómo salen los muertos, hermana. ¿Por qué se mueren la gente? Porque no hay insumos. No hay medicamentos, nosotros compramos todo. Compramos todo para que le hicieran la operación. Porque si tú no tienes el material, no le compras el material, no lo pueden operar. ¿Y si te mueren? Últimamente las emergencias han sido rechazadas por no tener insumos, ¿ok? De hecho yo estaba allá adentro y ayer necesitaban hacerle un examen a un paciente y no había ni siquiera inyectadoras. Me dan un poco para atender a los pacientes, ya que yo estoy desde ayer, desde la noche, no me lo querían atender un paciente que tiene dengue. No conseguía también, entonces no me lo podían dar ellos. Entonces yo los tuve que comprar afuera para poder darle porque tenía demasiada febre. Entonces yo los tuve que comprar afuera para poder darle un paciente y no se mueren en el paciente. Entonces yo los tuve que comprar afuera para poder darle al paciente. Así que si tú te mueren, pues, si te mueren.